volumen 2 capítulo 74 septiembre 21 de 1899 divergencias con la obediencia la causa de su estado sin embargo quién lo diría a pesar de que la culpa es suya que no me da la capacidad para saberlo manifestar la señora obediencia se lo ha tomado a mal y ha comenzado a hacerla de tirano cruel y ha llegado a tal crueldad que me ha quitado la vista de mi amado bien mi solo y único consuelo se ve que a veces hasta se comporta como niña que cuando quiere salirse con la suya en un capricho si no lo logra por la buena llena la casa con gritos con llantos tanto que se ve uno obligado a contentarla por la fuerza no hay razones no hay medios para persuadirla así hace la señora obediencia es tenaz no te hubiera creído así y como ella quiere vencer quiere que a un balbuceante escriba sobre la caridad oh dios santo tú mismo vuelve la más razonable porque en este modo no se puede seguir adelante y tú obediencia devuélveme a mi dulce jesús no me toques más a lo vivo y te pido que no me quites la vista de mi sumo bien y yo te prometo que a un balbuceante escribiré como quieres tú solo te pido la gracia de que me dejes reanimarme durante algunos días porque mi mente demasiado pequeña no resiste más el estar sumergida en aquel vasto océano de la caridad divina especialmente que ahí descubro más mis miserias y mi fialdad y al ver el amor que dios me tiene me siento casi enloquecer así que mi débil naturaleza se siente desfallecer y no puedo más pero al mismo tiempo me ocuparé en escribir otras cosas para después seguir con la caridad sigo con mi pobre decir encontrándose mi mente ocupada en las cosas dichas antes pensaba entre mí en qué aprovecharía escribir esto si yo misma no practicase lo que escribo este escrito ciertamente sería una condena para mí mientras esto pensaba ha venido el bendito jesús y me ha dicho este escrito servirá para hacer conocer quién es aquel que te habla y ocupa tu persona y además si no te sirve a ti mi luz servirá a otros que leerán lo que te hago escribir quien puede decir cómo he quedado mortificada al pensar que otros aprovecharán las gracias que me hace si leen estos escritos y yo que las recibo no no me condenarán ellos y además con sólo pensar que llegarán a manos de otros se me oprime el corazón por la pena y por la vergüenza de mí misma ahora permaneciendo en grandísima aflicción y va repitiendo en qué aprovecha mi estado si servirá de condena y el amorosísimo jesús regresando me ha dicho mi vida fue necesaria para la salvación de los pueblos y como no la pude continuar sobre la tierra por eso elijo a quien me place para continuarla en ellos para poder continuar la salvación de los los pueblos he aquí el provecho de tu estado volumen 4 capítulo 11 septiembre 21 de 1900 fuerza de la obediencia la obediencia debe ser todo para ella quien puede decir mi aflicción al quedar privada de mi amadísimo amigo dolor admiraba así el prodigioso imperio de la santa obediencia como también la virtud que el señor había comunicado al confesor que con la obediencia y con hacerme la señal de la cruz me había liberado de un mal que yo consideraba grave y que era suficiente para deshacer mi cuerpo pero con todo esto no podía hacer menos que sentir la pena de estar privada de un dolor tan bueno que apiadaba y enternecía al bendito jesús de modo que lo hacía venir casi continuamente entonces al venir nuestro señor me he lamentado con él diciéndole amado bien mío que me has hecho me has hecho liberar por el confesor por tanto he perdido la esperanza de dejar por ahora la tierra y además para que tantos rodeos podías tú mismo liberarme por qué pusiste al padre en medio quizá no quisiste disgustarme directamente no es verdad y él ah hija mía que pronto has olvidado que la obediencia fue todo para mí la obediencia quiero que sea todo para ti y además he puesto en medio al padre para hacer que tú lo tengas en consideración como a mi misma persona dicho esto ha desaparecido dejándome toda amargada cuánta sabe hacer la señora obediencia se necesita conocerla y tener que ver con ella por largo tiempo no por poco para poder decir realmente quién es ella y bravo bravo a la señora obediencia cuanto más se está en contacto con ella más se hace conocer yo por mí para decir la verdad te admiro estoy obligada también a amarte así que no puedo hacer menos que no sentirme enojada contigo especialmente cuando me haces una grande por eso te pido o amada obediencia ser más indulgente más indulgente en hacerme sufrir volumen 11 capítulo 63 septiembre 21 de 1913 todas las cosas que el alma hace en la divina voluntad y junto con jesús adquieren sus mismas cualidades todas las obras de jesús están siempre en acto esta mañana mi siempre amable jesús se ha hecho ver con una dulzura y afabilidad indescriptibles como si me quisiera decir una cosa para él muy querida y para mí de gran sorpresa entonces abrazándome y estrechándome a su corazón me ha dicho hija querida mía todas las cosas que el alma hace en mi voluntad y junto conmigo esto es oraciones acciones pasos etcétera adquieren mis mismas cualidades la misma vida y el mismo amor mira todo lo que yo hice en la tierra oraciones sufrimientos obras están todos en acto y estarán eternamente para bien de quien los quiera mi obrar difiere del obrar de las criaturas pues conteniendo en mí la potencia creadora hablo y creo así como un día hablé y creé el sol y este sol está siempre lleno de luz y calor y da siempre luz y calor sin disminuir jamás como si estuviese en acto de recibir de mi creación continua tal fue mi obrar en la tierra conteniendo en mí la potencia creadora así como el sol está en continuo acto de dar luz así las oraciones que hice los pasos las obras la sangre derramada están en continuo acto de rezar de obrar de caminar etcétera así que mis oraciones continúan mis pasos están siempre en acto de correr hacia las almas y así de todo lo demás de otra manera qué gran diferencia habría entonces entre mi obrar y el de mis santos ahora escucha hija mía una cosa muy bella y aún no comprendida por las criaturas todo lo que el alma hace junto conmigo y en mi voluntad tal como son mis cosas así quedan las suyas y debido a la conexión con mi voluntad y por el obrar junto conmigo participa de mi misma potencia creadora yo he quedado estática y con un gozo tal que no podía contener y le he dicho es posible oh Jesús todo esto y él quien no comprende esto puede decir que no me conoce y ha desaparecido pero yo no sé decir bien ni sé explicarme mejor quien puede decir lo que Jesús me hacía comprender es más me parece haber dicho disparates volumen 12 capítulo 137 septiembre 21 de 1920 los actos hechos en la divina voluntad quedan confirmados en ella estaba haciendo mis actos en el querer santísimo de mi Jesús y él moviéndose en mi interior me ha dicho hija mía a medida que el alma hace sus actos en mi voluntad así queda su acto confirmado en mi voluntad es decir si reza en mi voluntad quedando confirmada en mi voluntad recibe la vida de la oración de manera que no tendrá más necesidad de esforzarse para rezar sino que sentirá en sí la actitud espontánea en el rezar porque quedando confirmada en mi voluntad sentirá en sí misma la fuente de la vida de la oración que así como un ojo sano no hace esfuerzo para ver sino naturalmente ve los objetos se alegra y goza porque contiene la vida de la luz en el ojo pero un ojo enfermo cuantos esfuerzos como sufre al ver así si sufre mi voluntad si obra sentirá en sí la vida de la paciencia la vida de lograr santamente así que conforme quedan confirmados sus actos en mi voluntad pierden las debilidades las miserias y lo humano y quedan sustituidos por fuentes de vida divina volumen 13 capítulo 19 septiembre 21 de 1921 Dios quiere dar sus bienes a sus hijos el orar en la divina voluntad es día encontrándome en mi habitual estado mi siempre amable Jesús al venir me ha dicho hija mía en qué dolorosas condiciones me ponen las criaturas yo soy como un padre riquísimo y que ama sumamente a sus hijos pero sus hijos son sumamente ingratos porque mientras el padre quiere vestirlos estos rechazan las vestiduras y quieren quedar desnudos el padre les da el alimento y estos quieren quedar en ayunas y si comen se alimentan de alimentos sucios y viles el padre les dona sus riquezas los quiere tener a su alrededor les da su misma habitación y los hijos nada quieren aceptar y se contentan con andar errantes sin techo y pobres pobre padre cuántos dolores cuántas lágrimas no derrama sería menos infeliz si no tuviera que dar pero el tener los bienes y no tener que hacer con ellos y ver perecer a sus hijos este es un dolor que supera a cualquier dolor tal soy yo quiero dar y no hay quien tome así que las criaturas son causa de hacerme derramar lágrimas amargas y de tener un dolor continuo pero sabes tú quien enjuga mis lágrimas y me cambia el dolor en alegría quien quiere estar siempre junto conmigo quien toma con amor y con filial confianza mis riquezas quien se alimenta a mi misma mesa y quien se viste con mis mismos vestidos a estos yo doy sin medida son mis confidentes y los hago reposar sobre mi mismo seno después de esto me he encontrado fuera de mi misma y veía surgir nuevas revoluciones entre partidos y partidos y como estas serán causa de mayores combates y mi dulce Jesús me ha dicho hija mía si no se forman los partidos no pueden suceder las verdaderas revoluciones especialmente contra la iglesia porque si no estuviera el partido faltaría el elemento contra el cual se quisiera combatir pero ¿cuántos de este partido que aparentemente se dice católico son verdaderos lobos cubiertos con el manto de corderos y darán muchos dolores a mi iglesia muchos creen que con este partido será defendida la religión pero será todo lo contrario y los enemigos se servirán de él para maldecir mayormente contra ella después he regresado en mí misma y era la hora cuando mi amado Jesús salía de la prisión y era llevado de nuevo ante Caifás yo he tratado de acompañarlo en este misterio y Jesús me ha dicho hija mía cuando fui presentado ante Caifás era pleno día y era tanto el amor que yo tenía hacia las criaturas que salí en este último día ante el pontífice todo deformado yagado para recibir la condena de muerte pero cuantas penas debía costarme esta condena y yo estas penas las convertí en días eternos con los cuales circundaba a cada una de las criaturas a fin de que alejándole las tinieblas cada una encontrara la luz necesaria para salvarse y ponía a su disposición mi condena de muerte para que encontraran en ella su vida así que cada pena y cada bien que yo hacía era un día de más que daba a la criatura y no solo yo sino también el bien que hacen las criaturas es siempre día que forman así como el mal es noche sucede como cuando una persona tiene una luz y se encuentran cerca de ella diez veinte personas a pesar de que la luz no es de todas sino de una sola las otras gozan de la luz pueden trabajar leer y mientras ellas se aprovechan de la luz no hacen ningún daño a la persona que la posee así sucede con el bien obrar no solo es día para ella sino que puede hacer el día a quien sabe cuantas otras el bien es siempre comunicativo y mi amor no solo me incitaba a mí sino que daba la gracia a las criaturas que me aman de formar tantos días en provecho de sus hermanos por cuantas obras buenas van haciendo volumen 16 capítulo 22 septiembre 21 de 1923 pruebas del alma justicia que hace en ella nuestro señor el cerco de la divina voluntad y como es necesario mirar hacia dentro de este cerco me sentía muy amargada por la privación de mi dulce Jesús me parecía que todo había terminado casi sin más esperanza de que volviera a su pequeña y pobre exiliada el corazón me lo sentía romper por el dolor pensando que no podría ver más a aquel que habiendo vivido junto conmigo formaba mi misma vida y ahora mi vida desaparecida y dividida en mí Jesús mío como es que tan brutalmente me matas sin ti siento las penas del infierno que mientras muero estoy obligada a vivir ahora mientras me encontraba en este estado tan doloroso mi siempre amable Jesús se ha movido en mi interior y sacando un brazo me ha abrazado para darme la vida y me ha dicho hija mía mi querer ha querido hacer justicia de ti esto era necesario para probar tu fidelidad porque en todas mis obras concurren todos mis atributos y cuando las generaciones vean todo lo que he hecho en ti sorprendidas dirán cómo no debía hacer todo esto si tanto le diste mi justicia hará ver las pruebas que te ha hecho sufrir y les dirá a ellos la hice pasar a través del fuego de mi justicia y la encontré fiel por eso mi amor ha continuado su curso es más has de saber que el primero en hacer justicia de ti fue mi amor cuántas pruebas no te ha hecho sufrir para estar seguro de tu amor la segunda fue la cruz que hizo severa justicia de ti tanto que mi querer atraído por mi amor y por mi cruz quiso descender en ti y hacerte vivir en él pero también mi querer no ha querido ser menos que mi amor y que mi cruz y para estar seguro celoso se ha sustraído haciéndote justicia para ver si continuabas tus vuelos en mi querer sin mí yo al oír esto he dicho ah como podía yo seguir esos vuelos sin ti me faltaba la luz y si empezaba no terminaba porque no estaba conmigo aquel que haciéndome todo presente me hacía obrar por todos haciéndome vincular todas las relaciones entre el creador y la creación toda mi mente nadaba en el vacío sin encontrar a ninguno como podía hacerlos y Jesús tu empezar era hacer y el dolor de no poder terminar era cumplir por eso ánimo y fidelidad se necesitan con un poco de prueba se está siempre más cierto y seguro además si no fue exentada ni siquiera mi reina mamá de estas pruebas querrías tú ser exentada después después de algún tiempo ha regresado de nuevo y se hacía ver dentro de mí en medio de un círculo sobre el cual invitaba a las almas a subir para hacerlas caminar sobre ese círculo yo subía para no bajar nunca más y mi amable Jesús me ha dicho hija mía este círculo es mi voluntad eterna que abraza la gran rueda de la eternidad todo lo que está dentro de este círculo es otra cosa que todo lo que hizo mi humanidad en la divina voluntad para impetrar que mi querer se cumpliera como en el cielo así en la tierra todo está preparado y hecho no queda más que abrir las puertas y hacerlo conocer para hacer al hombre tomar la posesión de mí fue dicho cuando vine a la tierra a redimir al hombre que habría sido la salvación y la ruina de muchos así se dirá también ahora que esta mi voluntad será o de gran santidad porque mi voluntad es de absoluta santidad o de ruina para muchos mira en aquel círculo mientras se gira es necesario ver hacia adentro jamás hacia afuera porque dentro está la luz el conocimiento mi fuerza y mis actos como ayuda aliento y vida para poder tomar la vida de mi voluntad afuera no hay nada de esto encontrarán las tinieblas y se precipitarán en el abismo por eso sea atenta mantén siempre fija la mirada en mi querer y te encontrarás con la plenitud de la gracia de vivir en mi voluntad volumen 23 capítulo 2 septiembre 21 de 1927 como el alma que vive en el querer divino pone en ejercicio los actos de él como la verdad es vida perenne y milagro continuado estaba girando por toda la creación y pedí en cada cosa creada el reino del fiat supremo y mi adorado Jesús moviéndose en mi interior me ha dicho hija mía como todas las cosas creadas están fijas en Dios conforme tú en cada una de ellas pides el reino de mi divina voluntad así las cosas creadas se mueven en Dios y piden mi reino cada una de ellas forma su ola suplicante el movimiento incesante para pedir lo que tú quieres y como las cosas creadas no son otra cosa que actos salidos de mi divina voluntad dando a cada acto un oficio así tú conforme pides mi reino en cada cosa creada pones en ejercicio todos los oficios de los actos de mi supremo querer en torno al ente divino y haces que nuestra bondad nuestra potencia nuestra justicia y misericordia nuestro amor nuestra sabiduría pidan pidan el reino de nuestra voluntad porque cada cosa creada contiene cada una una cualidad nuestra y nosotros sentimos que nos llegan una después de la otra olas de bondad de potencia de justicia de misericordia de amor de sabiduría que con modos divinos suplican ruegan piden el reino del fiat divino en medio de las criaturas y nosotros al vernos tan asediados por los mismos actos de nuestro querer divino nos preguntamos ¿quién es aquella que mueve una voluntad tan grande con todos sus actos innumerables a pedirnos que demos nuestro reino a las criaturas? y nuestros actos nos responden es la pequeña hija del eterno querer es la hija de todos nosotros que con tanto amor mueve nuestros actos a pedir lo que todos queremos y en el exceso de nuestro amor decimos ah es la pequeña hija de nuestro querer déjenla hacer haya les dado el penetrar donde quiera déjenle libre el paso porque ella no hará otra cosa ni pedirá sino lo que nosotros queremos después de esto estaba pensando en todo lo que mi adorado Jesús me había dicho acerca de su divina voluntad y como si quisiera otras pruebas más ciertas de que era Jesús el que me hablaba entonces Jesús saliendo de mi interior me ha dicho hija mía no hay prueba otra prueba más cierta y segura y que pueda hacer más bien tanto a ti como a los demás que el haberte manifestado tantas verdades la verdad es más que el milagro ella lleva consigo la vida divina permanente y a donde llega si hay alguien que la escuche biloca la verdad junto con su vida para darse a quien la quiera por lo tanto mis verdades son luz perenne no sujeta a apagarse y vida que jamás muere qué bien no puede producir una verdad mía puede formar santos puede convertir las almas puede poner en fuga las tinieblas y tiene virtud de renovar todo el mundo por eso es que hago un milagro más grande cuando manifiesto una verdad que cuando doy otras pruebas de que soy yo el que va al alma o que se hiciera otras cosas milagrosas porque estas son sombra de mi potencia son luz pasajera y como es pasajera no lleva a todos la virtud milagrosa sino que se reduce al individuo que ha recibido el milagro y muchas veces quien ha recibido el milagro ni siquiera se hace santo en cambio la verdad contiene la vida y como vida lleva su virtud a quien la quiera ten por cierto hija mía que si yo al venir a la tierra no hubiera dicho tantas verdades en el evangelio a pesar de que hubiera hecho milagros la redención habría sido obstaculizada sin desarrollo porque las gentes no encontrarían nada ni enseñanzas ni luz de verdad para aprender los remedios para encontrar el camino que conduce al cielo así sería de ti si no te hubiera dicho tantas verdades especialmente sobre mi adorable voluntad que ha sido el más grande milagro que he hecho en estos tiempos que bien traería tu misión tan grande y confiada a ti de hacer conocer el reino del fiat supremo en cambio con el haberte dicho tantas verdades acerca de él se puede conocer mi divina voluntad en el mundo puede ser restituido el orden la paz la luz la felicidad perdidas todas estas verdades llevarán al hombre en su regazo a su creador para darse el primer beso de la creación y ser restituida en ella la imagen de aquel que la creó si tú supieras el gran bien que llevarán a las criaturas todas las verdades que te he dicho te estallaría el corazón de alegría además no puedes temer de que el enemigo infernal pudiese osar el manifestarte una sola verdad acerca de la divina voluntad porque él ante la luz de ella tiembla huye y cada verdad sobre mi voluntad es para él un infierno de más y como no quiso ni amarla ni hacerla se cambió para él en tormentos que no tendrán fin él ante la sola palabra voluntad de Dios se siente de tal manera quemar que monta en furor y odia aquella santa voluntad que lo atormenta más que el infierno por eso puedes estar segura de que voluntad de Dios y enemigo infernal no están jamás de acuerdo ni juntos ni cerca su luz lo eclipsa y lo precipita en las profundidades del infierno por lo tanto lo que te recomiendo es que ninguna verdad o simple palabra acerca de mi querer divino la dejes perder porque todo debe servir para cumplir la cadena de los milagros perennes para hacer conocer el reino de él y para restituir la felicidad perdida a las criaturas volumen 24 capítulo 45 septiembre 21 de 1928 dios desde el principio de la creación ha hecho siempre el asedio al querer humano valor de los actos hechos en el divino querer ejemplo del sol seguía mi giro en la creación para hacer compañía a todas las obras del fiat divino y junto con él oh como me sentía rica de luz poseedora de todo me parecía que todo era mío porque el querer divino todo me daba y yo al girar en él todo recibía y mi dulce Jesús saliendo de dentro de mi interior me ha dicho oh como es rica y dominadora la pequeña hija de mi querer divino en medio de nuestras obras ellas son tantas que no puede abrazarlas todas y nosotros gozando al verla en medio de nuestras obras le vamos repitiendo todo es tuyo por ti lo hemos creado para verte rica bella y dominadora y tú haciéndonos competencia nos dices cuántas cosas bellas tengo para daros todas vuestras obras son mías y yo os las regreso en vuestros brazos como gloria y triunfo de vuestras obras así que desde que creamos la creación hemos dado siempre siempre al hombre sin cesar jamás y él nada nos ha dado y si intentaba darnos eran cosas extrañas a nosotros míseras no dignas de nosotros en cambio cuando sea reconocida nuestra voluntad divina y la criatura viva en ella tomará posesión de nuestras obras entonces nosotros cesaremos en el dar porque hemos dado bastante tanto que ella no podrá abrazarlas todas y la criatura comenzará a dar a su creador y nos dará no cosas extrañas e indignas de nosotros sino cosas nuestras los frutos de nuestras obras oh como nos sentiremos glorificados amados honrados así que el conocimiento del fiat divino el retorno de su vida en medio de las criaturas abrirá la competencia entre creador y criatura y ella podrá darnos y nosotros la podremos hacer poseer por eso será el retorno de nuestras obras a nuestro seno por eso tu vuelo en el fiat divino sea continuo a fin de que todo te demos y todo puedas darnos además de esto quien vive en nuestro querer vive de luz y él tiene virtud con la fuerza de su luz de destruir todos los males de quitar la vida a las pasiones de hacer huir las tinieblas así que la divina voluntad con su luz tiene virtud de volver incapaz a la criatura para hacer y recibir algún mal quien puede guerrear con la luz ninguno quien puede quien puede decir puede impedir el paso a la luz ninguno y si alguno intentara hacerlo la luz se reiría de él y con su virtud triunfadora lo inviste le pasa por encima por debajo por todas partes y burlándose de él mientras hace su curso lo tiene bajo su fuerza y presión de luz a menos que vaya a esconderse en algún oscuro abismo no lo hace así este sol mucho más el sol de mi voluntad el alma que vive en esta luz no hace otra cosa que ensanchar la capacidad de su inteligencia para poder recibir más luz así que cada acto hecho en mi fiat divino forma con su luz el vacío en la mente humana para poderle comunicar otra luz mayor después de esto estaba pensando en cómo podía venir el reino del fiat supremo y mi dulce Jesús ha agregado hija mía todas las cosas en mis manos pueden ser medios para obtener el intento de que mi divina voluntad sea conocida y reine en medio a las criaturas yo haré como un rey cuando quiere que una ciudad se rinda a su dominio pone el asedio le hace tocar con la mano que si no se rinden los hará morir de hambre y aquel pueblo cuando ve que le faltan los medios de la vida para vivir se rinden y el rey quitará el asedio y dominante entrará en la ciudad y provee en modo sobreabundante a todos los medios de la vida les da las fiestas las diversiones y vuelve a aquel pueblo feliz así haré yo pondré el asedio a la voluntad humana amargaré y destruiré lo que sirve para alimentarla y por eso sucederán muchos castigos los cuales no serán otra cosa que el asedio que haré a todo lo que es humano de modo que cansados desilusionados sentirán la necesidad de que mi fiat divino reine en medio a ellos y él no apenas vea que los suspiran tomará el dominio los abundará de todo y los volverá felices por eso tú no te preocupes yo sé cómo debo disponer todos los eventos para obtener el intento después pensaba entre mí en el gran valor de nuestros actos hechos en el fiat divino que mientras es uno el acto se puede extender a todos y mi dulce Jesús moviéndose en mi interior me ha dicho hija mía así como la luz del sol con un solo golpe de luz da luz a toda la criatura de modo que al mismo instante y con un solo acto da luz a la mirada a la boca a las manos a los pasos en todas partes no tiene necesidad de repetir tantas veces su acto de luz por cuantos miembros tiene la criatura si no basta un solo acto de luz para todo para hacer que cada miembro y objeto tenga su luz toda propia así los actos hechos en mi querer divino siendo hijos de la luz de mi divina voluntad con un solo acto pueden hacer luz a todos se pueden extender donde quiera porque es virtud y propiedad que tiene en sí misma la luz de mi fiat divino que con un solo acto suyo puede dar luz a todos y si diferencia puede haber es por parte de quien la recibe porque quien está dispuesto toma el bien de la luz y se aprovecha de él quien no está dispuesto a pesar de que se siente lleno de él no toma el bien que ella contiene sucede como al sol el cual da luz a todos sin que ninguno pueda decir a mí no me da su luz y como todos pueden recibirla como les place no suscita ningún celo sin embargo puede haber gran diferencia quien se sirve de la luz para trabajar y con eso forma su ganancia quien goza la luz y se queda en el ocio y no gana nada quien se sirve de ella para divertirse quien para pecar así que la luz no se cambia es siempre luz y hace su oficio de luz pero quienes la reciben no todos se aprovechan de ella ni le dan el mismo uso así es mi divina voluntad y los actos hechos en ella son siempre luz pero aquellos que sacan provecho de esta luz son los dispuestos volumen 29 capítulo 38 septiembre 21 de 1931 como la divina voluntad forma el día en el acto de la criatura y como con hacer su voluntad se forma el camino para salir los pasos dolorosos las noches de las vigilias estaba siguiendo mis actos en el querer divino y rogaba a mi sumo bien Jesús que hiciera surgir en cada acto mío el sol de la divina voluntad a fin de que pudiera darle en cada acto mío el amor el homenaje la gloria como si le formara en cada acto mío un día de luz divina de amor de adoración profunda comunicado a mí en mi acto por su misma voluntad oh como quisiera decir en cada acto mío grande o pequeño hago un día a Jesús para amarlo más pero mientras esto pensaba mi amado Jesús me ha dicho al repetir su acostumbrada visita a mi alma hija mía mi divina voluntad es el verdadero día para la criatura pero para formar este día quiere ser llamada en el acto de ella porque en cuanto es llamada se encierra en el acto para hacer surgir su día divino tiene virtud de cambiar el acto la palabra el paso las alegrías y las penas en días esplendidísimos y encantadores así que mi voluntad está esperando en cuanto la criatura surge de su reposo nocturno para ser llamada a formar su jornada de acción en ella y como es luz purísima no se adapta a trabajar en el acto oscuro de la voluntad humana sino que con su luz cambia el acto en día y forma en él su espléndida jornada llena de acciones heroicas y divinas con tal orden y belleza dignas solo de su virtud vivificadora y operadora se puede decir que está esperando detrás de las puertas del acto de la criatura así como el sol detrás de las ventanas de las habitaciones en que a pesar de que afuera hay mucha luz las habitaciones están a oscuras porque si todavía no se abren las puertas así mi divina voluntad a pesar de que es luz que todo llena el acto humano está siempre oscuro si no se le llama a surgir en él por eso llámala a surgir en cada acto tuyo si quieres que forme en ti su bella jornada y yo puedo encontrar en ti y en cada acto tuyo mis días de amor que me circunden de alegría y de delicias que me harán repetir mis delicias son el estarme con los hijos de mi divina voluntad pasaré en ti mis días feliz no en la infeliz noche de tu voluntad humana sino en la plena estancia de mi luz y de la paz perenne de mi patria celestial así repetiré soy feliz en esta criatura en ella oigo el eco de mi jornada pasada acá abajo sobre la tierra y el eco de mi jornada que hago en mi prisión en el sacramento de amor jornada toda llena de mi divina voluntad así que si quieres hacerme feliz haz que encuentre en ti la virtud obrante de mi divina voluntad que me sabe formar mis bellos días de luz fulgidísima todos empapados de alegrías inefables y de felicidad celestial mucho más que la criatura desde el principio de su creación fue puesta por dios en el día feliz y pacífico de nuestra voluntad divina dentro y fuera de ella todo era luz mejor dicho pleno mediodía dentro de su corazón ante sus ojos sobre su cabeza y hasta abajo de sus pasos veía y sentía la vida palpitante de mi santo querer el cual mientras la tenía inmersa en la plenitud de la luz y de la felicidad le cerraba todos los caminos y los pasos de la infelicidad humana y la criatura con hacer su voluntad humana se formó las salidas los caminos infelices los pasos dolorosos las densas oscuridades en las cuales ella misma se formaba la infelicidad las torturas el dolor la noche oprimente no de reposo sino de desvelos de pasiones de agitaciones y de tormentos y esto en mi misma voluntad divina y esto porque habiendo sido creada la criatura solo por ella y para vivir de ella y en ella no hay lugar para la criatura ni en la tierra ni en el cielo ni en el mismo infierno fuera de mi fiat divino entonces quien trata de vivir en mi voluntad divina cierra estas salidas cada acto suyo en ella suprime los caminos infelices que se ha formado hace desaparecer los pasos dolorosos sufoca la noche surge el reposo y pone término a todos sus males es más mi mismo querer en cuanto ve que quiere vivir en él la acaricia la pone en fiesta y le ayuda a suprimir las salidas cierra las puertas a sus males porque no queremos ni amamos a la criatura infeliz esto nos deshonra y forma nuestro dolor y el suyo por eso la queremos ver feliz y de nuestra misma felicidad oh como es doloroso para nuestro corazón paterno poseer inmensas riquezas alegrías infinitas y ver a nuestros hijos en nuestra misma casa esto es en nuestra misma voluntad pobres en ayunas e infelices y y y y y y